La asociación Rosarina dio un giro histórico a las prácticas de los chicos en el fútbol. Los menores de 11 años no podrán cabecear la pelota, tendrán que utilizar exclusivamente los pies. Antes, ¿quién jugó a la pelota? Era muy habitual. Bueno, en las prácticas, bueno, uno contra uno, pum, pum, cabezazo, o el centro, cabezazo. ¿Por qué? Porque la ciencia, y sobre todo el aspecto sanitario, pueden entender de que hay un correlato de esto que se hace de chiquito con padecimientos neurológicos cuando uno es adulto. Por lo tanto, a partir del 2023, como ya pasa en varios países del mundo, no se podrá practicar menores de 11 años a los cabezazos. Hay un caso que se conoció hace un tiempo, que es la enfermedad del patón Edgardo Bausa, hombre de Bayboria, hombre que estuvo aquí en Reporter 2, que tantas veces nos ha recibido, está padeciendo, primero se decía Alzheimer, después su hijo manifestó que es una enfermedad degenerativa, y muchos indican que podría ser causal de esta situación el tema de los cabezazos. Bausa, el tata José Luis Brown, Daniel Alberto Pasarela, que en los últimos días es noticia, porque aparentemente también padece Alzheimer, bueno, podría ser uno de estos casos. Hace tres días atrás, el sitio de YouTube, que se llama, aquí lo tengo, espero que las chicas ingresaron más, la vida y el triste presente hicieron un recorrido por la vida del patón Bausa, pero en el final hablan de la enfermedad, hablan de lo que padece hoy el patón Bausa, con algunos puntos muy graves, muy tristes, que Bausa no sabe, ha perdido completamente la realidad. Está bien de salud, pero ha perdido completamente la realidad donde vive, que comenzó con algunos síntomas cuando era técnico de central, que decía, ¿cómo? No vinieron a practicar los jugadores y no se acordaba que le había dado feriado o libre, o cuando fue a un restaurante, dice el informe, se sentó y pidió el postre primero, cuando todavía no había cenado. Este es el informe de un canal de YouTube de Estados Unidos, con millones de reproducciones, que habla de esta enfermedad y el recordatorio del patón Bausa, ciudadano distinguido de Granadero Bayboria. Al tiempo de ese logro, comenzó a sufrir algunos problemas de memoria, que al principio parecieron meras distracciones. Por ejemplo, preguntaba por qué los jugadores no habían venido a entrenar, cuando él les había dado día libre. Luego aparecieron síntomas de confusión, como ir a un restaurante y querer empezar comiendo el postre antes de pedir el plato principal. Sin embargo, estos incidentes solo los conocían sus colaboradores más cercanos y su familia. Pronto quedó claro que algo muy extraño y muy malo le estaba pasando a Bausa, y debió dejar la dirección técnica en 2019. Ya no volvería a trabajar. En total había dirigido 797 partidos en 6 clubes y 3 selecciones, Rosario Central, Vélez Árfil, Colón, Liga de Quito, San Lorenzo Almagro, Sao Paulo y las selecciones de Argentina, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En total consiguió 6 títulos, 3 locales y 3 internacionales. Tras el retiro, regresó a Quito, Ecuador, para residir allí al cuidado de su actual pareja, llamada Marisa. Nada más se supo de él. La información sobre su cuadro recién trascendería en 2022, cuando el periodista Juan Manuel Bambino Pons revelaría la situación y le pondría nombre, Alzheimer. Luego de hacerse público esto, el propio hijo de Bausa, Maximiliano, aclaró que el diagnóstico era una enfermedad neurodegenerativa llamada demencia frontotemporal. Edgardo Bausa se encuentra físicamente bien, pero su cuadro es avanzado y ya no tiene conciencia de lo que está pasando. Algo similar a lo que ocurre con Guillermo Vilas, cuyo caso tratamos en el episodio 123. Recientemente, estudios científicos comenzaron a prestar atención a la relación entre los cabezazos en el fútbol y el riesgo de demencia. Parece haber una correlación entre la cantidad de cabezazos que los jugadores dan y posteriores problemas neurológicos. Darle miles de golpes a la pelota con la cabeza dejaría secuelas que comenzarían a manifestarse a largo plazo, produciendo un riesgo de demencia hasta cinco veces mayor que en el resto de la población. Coincidentemente, el patón Bausa, como marcador central, se destacó siempre por ser un gran cabeceador. En el episodio 155 tratamos también el caso de José Luis Brown, otro defensor y gran cabeceador que murió joven sufriendo Alzheimer. Y recientemente, empezaron a correr rumores en la prensa de que Daniel Pasarela también tendría algunos problemas de pérdida de memoria. En algunos países se debate prohibir los cabezazos, por ahora en categorías infantiles y juveniles. Más allá de lo que se decida, para Bausa ya será tarde. Al momento de redactar este informe, Edgardo el patón Bausa tiene solamente 64 años. Ahí está el patón Bausa, este recuerdo de su brillante trayecto por Rosario Central, con esta dura enfermedad que lo está aquejando. Y esta es la foto que tuvo mucha repercusión, que es con el padre Manuel Suárez, un emblemático cura párroco de Baigorria de los 80, cuando la revista El Gráfico vino a Baigorria a hacerle una nota por su brillante paso por el fútbol colombiano y mexicano y después desembarcó en la selección argentina. Ahí estaba. Entonces este el video que ya tiene millones de reproducciones, es un sitio en internet, la vida y el triste presente se encarga justamente de aquellos ídolos que fueron esplendorosos y que por una u otra razón, en el ocaso de sus carreras y de sus vidas, están padeciendo. En este caso Bausa padece una enfermedad lamentablemente durísima, degenerativa, donde ha perdido total conciencia de la realidad. Cuando algunos nos acercaban a este video, nos causó una gran tristeza. Era un secreto a voces, sabíamos que el patón estaba atravesando por esto, pero no de esta envergadura, no de esta complejidad, no de esta injusticia. Para un tipo que estuvo en el Club Alumni, que fue muy solidario, que estuvo permanentemente volviendo a la casa de sus padres en Barrio Centro de Baigorria, que cada vez que lo llamábamos desde el canal los de la radio de Baigorria siempre atendía la pucha, la vida, se ha ensañado con el patón que hoy no reconoce ni a sus seres queridos. Y que posiblemente tenga que ver esto, y de muchos futbolistas, muchos defensores, con esto que ahora se conoce, que puede tener implicancia, practicar cabezazos cuando uno de chico juega a la pelota, juega al fútbol. La triste realidad de esta foto emblemática del patón Bausa. Ahí, en la consagración de la Liga de Quito con su amigo el Camello Guileo, hoy en Ecuador con su familia allá, pero alejado lamentablemente de estas sensaciones y de esta razón. Terrible, Ariel. Para aquellos que no solamente los centralistas, sino que siguen el fútbol en sí, porque también nombraste grandes figuras de todo lo que fue el fútbol argentino, y las consecuencias que puede tener tantos años de un deporte cuando uno se hace adulto. Increíble, porque hicimos nota para Jota, me acuerdo que nos atendió en la casa acá de Baigorria, es tremendo. Yo le pediría una pausa a la producción para separar un poco este momento duro, dramático, feo, triste, de un amigo de la casa que tantas veces nos dio satisfacciones, aparte como hincha de central, ni hablar, y después venimos con el resto, con el sorteo, con la parte final de nuestro informativo.